Cicerone es una presentación de Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. El otoño tiene todo lo que te gusta. Salí a disfrutar de tu país con beneficios. Amigos, es difícil imaginar Portugal, ir de visita a este bellísimo país peninsular sin obviamente hacer mención de su gran capital, de hablar de Lisboa. Esta ciudad histórica, cultural, que tanto tiene arraigada la cultura portuguesa y que evidentemente es un clásico, un ícono de este bellísimo país que tiene mucho para ofrecer. Nosotros estuvimos allí con un grupo de Cicerone y lo compartimos con todos ustedes. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Lisboa, capital costera montañosa de Portugal. Observada por el imponente Castillo de San Jorge en esta zona alta que custodia la ciudad. Acá van a poder apreciar los edificios color pastel, como ustedes pueden observar a mis espaldas, la ciudad antigua, el estuario del Tajo y también el puente colgante 25 de abril, que está un poco más adelante retirado de la ciudad, como si fuéramos hacia el norte. Y muy cerca de allí, también el Museo Nacional del Azulejo, que exhibe cinco siglos de azulejos de cerámica decorativas. Esta es una ciudad magnífica amigos, una ciudad como ustedes pueden observar, amigable, disfrutable, cada día más turística, mejorada año a año, como ustedes pueden apreciar en los distintos informes que hemos realizado aquí en Cicerone. Así que se la recomendamos y seguimos compartiéndola con ustedes. Amigos, estamos en el barrio antiguo de Alfama. Lo que ustedes están observando a mis espaldas es la Catedral de la C. ¿Por qué la C? Porque es la C de Obispal. Se construyó sobre la antigua mezquita de la ciudad y fue la primera iglesia cristiana de Lisboa. Otra de las atracciones que tiene esta ciudad, como ustedes pueden observar, pero uno continuando por esta misma ruta y ascendiendo, es el Castillo de San Jorge, que está en el alto de la colina. Este fue elegido a lo largo de la historia de la ciudad como el baluarte por los distintos pueblos que pasaron por esta ciudad. Aquí tienen que recordar que hubo fenicios, hubo griegos, hubo romanos. Los árabes estuvieron aquí como 450 años asentados y fueron expulsados por el rey Alfonso. El rey muy renombrado porque, como ustedes van a poder observar a lo largo de la ciudad, hay muchas de esas obras de su época que se preservan. A pesar de que, por el 1700, lo que fue un incendio increíble que tuvo esta ciudad, se sumó un terremoto que la prácticamente devastó y, como si eso no fuera suficiente, llegó un tsunami. Así que imagínense lo dañada que estuvo esta ciudad. Sin embargo, a partir del impulso también del rey, se fue restableciendo. Quedó moderna. No es justamente esta la zona más moderna, sino que al revés. Estamos en este caso mostrándole la zona más antigua de este barrio. La zona, digamos, donde ustedes van a encontrar la mayor influencia árabe. Pero bueno, la catedral, como ustedes ven en imágenes, vale la pena. Ciudad de los tranvías. En cada lugar ustedes van a ver estos tranvías que son de principios del 1900, transitando por la ciudad. En esta zona antigua es donde más ustedes los van a ver, justamente porque la estrechez de las vías y de las propias calles, como ustedes están observando, hacen que sea un medio idóneo y el desarrollo turístico que tiene la ciudad es increíble, porque quien haya estado aquí hace cinco años y venga hoy, ya va a notar la diferencia y seguramente cuando vuelvemos a Alfama dentro de dos o tres años, les va a pasar como a mí, que el año pasado estuve sobre la costa y era una obra en construcción y hoy la costa sobre Alfama ya tiene su plaza terminada, ya tiene su área turística funcionando y ya empiezan a aparecer los servicios para los turistas que cada vez son más los que llegan a este lugar. Bueno, bien interesante caminar por Alfama, este es el Alfama profundo, laberíntico, lleno de escaleras de mármol y piedra, cada vez con más servicios, como yo les mostraba, las construcciones se han ido reciclando en muchos casos por dentro, por fuera se mantienen prácticamente igual y es linda, definitivamente es linda, como ustedes pueden observar. La ciudad de Lisboa, tanto la zona norte como el sur de la capital son realmente muy atractivas, la gran variedad de paisajes y de patrimonio histórico se encuentra siempre a poca distancia del centro de la ciudad. Tiene buenas playas, parques naturales, circuitos culturales y alojamientos para todos los gustos. Al visitar Portugal vale la pena sumar los paseos de la región de Lisboa. Bueno, y Nelson, habla en portugués, ¿no? Estamos en Portugal, ¿qué vamos a hablar acá? En portuñol. No, portuñol, está imposible de hablar en portuñol, divagado, despacito para entender. Despacito. Miren, una de las cosas que más ha crecido en los últimos años en esta ciudad es el servicio turístico de tuk-tuk. Es verdad. Los tuk-tuk se han transformado en uno de los elementos turísticos más importantes de la ciudad. Van a encontrar cantidad, los van a encontrar eléctricos, antiguamente los veíamos a Nasta, que eran aquellas pequeñas motos, ahora hay productos de todo tipo, ¿no? Bueno, ¿y qué van a ver cuando vengan aquí? ¿Qué le vas a ofrecer para que el pasajero que venga conozca la ciudad de Lisboa? Un recorrido por la parte histórica, por la parte más chula de la ciudad. Vas a mirar los monumentos más guapos, los monumentos más importantes, con explicaciones, con personas locales, de aquí. Yo con 10 euros, ¿qué es lo que voy a pagar ahora? Me voy a juntar con 3 o 4 amigos, ponemos 10 euros cada uno, ¿qué hacemos? 6 personas, 10 euros cada uno, porque tienen tuk-tuk de 6 personas. Correcto. Vas a hacer un recorrido de la parte histórica muy bien, muy bien. ¿De cuánto, una hora? Una hora, una hora y cualquier cosa más, depende de ustedes, porque con las salidas, con las parajes, con todo, con hacer las fotos, con la explicación, una hora, una hora y 15, haces la parte histórica. Después puedes hacer con dos horas la parte histórica y la parte más contemporánea, de otro lado de la colina, se paga 150 euros, puedes hacer toda Lisboa. ¡Gracias!